Los golpes de estado en varios países africanos, llevados a cabo por jóvenes militares, son el aviso de que algo está cambiando en África. Pero las antiguas potencias coloniales se resisten a los cambios, como es el caso de Francia. Se tambalea su colonialismo monetario impuesto durante decenas de años. Francia nunca ha dejado de saquear a África, primero como potencia colonial y después con mecanismos de dominación neocoloniales, como el monetario a través del franco CFA. En los momentos actuales, esta dominación se ve amenazada por los aires de cambio que llegan al continente. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Las secuelas de la Segunda Guerra Mundial marcaron un cambio significativo en la dinámica del poder mundial. Y las potencias vencedoras trataron de establecer un nuevo orden mundial que mantuviera la paz y promoviera el equilibrio económico. Pero las potencias vencedoras también entronizaron un nuevo sistema de explotación, el neocolonialismo. En el contexto de las colonias africanas, donde las tropas coloniales desempeñaron un papel fundamental en la victoria aliada, las potencias vencedoras, incluida Francia, pretendían conservar el control económico y beneficiarse de sus antiguas colonias incluso cuando el mundo avanzaba hacia la descolonización. Esto incluyó el establecimiento de nuevos sistemas monetarios con el líder francés Charles de Gaulle, creando dos monedas, conocidas colectivamente como el Franco CFA en 1945, para las antiguas colonias de la zona occidental y central. Con la introducción de esta moneda, aumentó la dependencia de los países africanos a Francia de forma solapada. A finales de la década de 1950, a medida que aumentaba la presión por la independencia política, Francia organizó referendos en sus colonias africanas para que votaran sobre la aceptación de una constitución redactada por los franceses. En una gran mayoría de países fueron aprobados, continuando bajo el tutelaje francés. Solo Guinea, dirigida por un destacado sindicalista, Ahmed Secu Touré, se opuso a aceptar la constitución francesa y votó abrumadoramente en contra. A seguidas no se hizo esperar la respuesta del gobierno francés de de Gaulle, el cual retiró a todos los administradores franceses del país emprendiendo acciones de saboteo a las infraestructuras del país. Con estas duras medidas, de París pretendía dejar ver lo que le ocurriría a cualquier antigua colonia francesa que se resistiera a los planes de Francia, lo que provocó una reacción de los movimientos anticolonialistas africanos en apoyo al gobierno de Guinea. En esta época se funda un gran grupo de movimientos de liberación contrarios a la política neocolonial. A lo largo de los años, Francia ha demostrado un patrón de intervención militar por más de 50 veces desde 1960 en países africanos. El objetivo era asegurarse de que los gobiernos sigan siendo conformes con los intereses económicos franceses y especialmente en relación con el uso continuado del franco CFA, un elemento clave para el neocolonialismo francés. El sistema por el que se rige el franco CFA ha sido históricamente el de un tipo de cambio fijo en el que la moneda tiene convertibilidad ilimitada, pero está permanentemente vinculada a la moneda francesa, antes el franco y después el euro. Esto crea una dependencia directa de las economías de estos países con la economía francesa siendo un elemento de dominación. Lo anterior significa que los países africanos no pueden influir en el valor de su propia moneda y la diferencia de valor hace que Francia pueda comprar productos africanos artificialmente baratos, mientras que los africanos pueden comprar menos bienes con el dinero que cambian. Con este mecanismo logra poder influir en las decisiones políticas de los gobernantes. Pero peor aún, Francia tenía requisitos para almacenar y así beneficiarse de las reservas de divisas propiedad de sus antiguas colonias. Aunque el requisito de mantener el 50% de sus reservas de divisas en un banco de capital francés se eliminó para la zona occidental en 2019, no obstante todavía se mantiene en el África central. Bajo este esquema, los estados africanos recibían una cantidad nominal de intereses, pero los bancos franceses se beneficiaban prestando ese capital a tipos más altos de interés y obteniendo beneficios masivos de los recursos y la mano de obra africanos. Sutil forma de seguir apropiándose de las riquezas de los países africanos. A pesar de que muchos países del África francófona son grandes exportadores de oro y, por tanto, tienen multitud de opciones para almacenar riqueza, con la que respaldar una moneda en bancos centrales alternativos. Pero la fuerte presión francesa ha privado a los mismos de ejercer ese derecho, el de tener una moneda propia. Aunque el sistema del franco CFA ha aportado algunas ventajas en términos de estabilidad y prevención de la hiperinflación al estilo de Zimbabue, también ha sido objeto de críticas por imponer a los países africanos requisitos que no se imponen a naciones más poderosas. Estas ventajas son incomparables con el nivel de dependencia a Francia que ha creado. La falta de control sobre su propia moneda ha obstaculizado el crecimiento económico y ha hecho a estos países vulnerables a las crisis económicas mundiales. Los problemas de la economía francesa pasan a las economías de los países donde circula el franco CFA como si fueran propios. Estados del norte de África, como Túnez, Argelia y Marruecos, optaron por abandonar el franco CFA al obtener la independencia y han experimentado una prosperidad relativamente mayor. Del mismo modo, el éxito de Botsuana, con su propia moneda nacional, demuestra que una gestión adecuada puede conducir a una democracia estable y al crecimiento económico. El colonialismo monetario aplicado por Francia al parecer también va a caer. En la nueva ola por la segunda independencia que han comenzado en países que todavía cargan el lastre de esta moneda. Como se ha advertido ya, el franco CFA como un elemento de dominación no es de dudar que caiga también y se suplante por monedas nacionales. El sistema del franco CFA ha sido el equivalente geopolítico del padre T1, insistiendo en que gestione sus ahorros mientras los deja fuera de su testamento. Tener una zona comercial y monetaria, como la actual Unión CDAO, que abarca la parte occidental del continente, tiene sus ventajas, pero, por diseño, bajo el sistema del franco CFA. Francia lleva más de un siglo dependiendo de África para su estatus de potencia mundial. Entre otros privilegios que se han labrado en los tratados postcoloniales, Francia ha tenido el derecho exclusivo de vender material militar a las antiguas colonias y disfruta del derecho de primacía sobre cualquier recurso natural descubierto. La dependencia ha sido una ilusión con la que Francia ha desplumado a estos países. París hace un gran uso de estos privilegios. Por ejemplo, el 36,4% del gas francés procede del continente africano. Una vasta red de intereses comerciales e importantes empresas francesas dominan sectores como la energía, las comunicaciones y el transporte. El gobierno de Francia también apoya a las empresas francesas en África de varias maneras, incluso a través de una enorme empresa pública llamada COFACE, que garantiza las exportaciones francesas a estos mercados subdesarrollados, teniendo privilegios sobre empresas de otras naciones que venden sus productos en estos mercados. Esta dependencia económica ha contribuido a perpetuar un sistema en el que los estados africanos sigan siendo débiles, dóciles y dependientes de la exportación de recursos, lo que beneficia principalmente a las empresas e intereses franceses. Por esta razón, los estados africanos están obligados a aliarse con Francia, lo que erosiona aún más su soberanía nacional. El continente africano padece muchos males, pero quizás los más persistentes y nefastos sean la falta de soberanía y de acceso al capital. Mientras tanto, gran parte de la prosperidad de Europa se ha derivado del saqueo del sur global durante siglos, estatus que pretenden seguir manteniendo, pero ya amenazados por la presencia de nuevos actores como Rusia y China. Por ejemplo, el caso de Bruselas, construida sobre la riqueza derivada de la brutal explotación del Congo bajo el reinado Leopoldo II, es un crudo recordatorio del arraigado impacto del colonialismo. Cuando se descubrieron los crímenes contra la humanidad del monarca, éste se vio obligado a alegar la mayor parte de su fortuna al estado belga a su muerte. El camino hacia la solución de los problemas de África pasa por líderes transformadores capaces de deshacerse del legado y de los grilletes del colonialismo y de permitir al continente labrarse un camino genuino y propio hacia la independencia y la autosuficiencia. África despierta de la mano de las nuevas generaciones y se dirige a su segunda independencia. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Tupananchi Skapa Tupananchi Skapa Tupananchi Skapa Voz de la Patria Grande